Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos una vez más al canal. Hoy tengo algo que deciros muy importante, y es que la NASA ha descubierto a través del telescopio Herschel que el planeta Ceres, descubierto en el año 1801, contiene más agua dulce que todo el planeta Tierra. Claro, todo esto cambia el panorama mundial, porque en el caso de que haya escasez de agua dulce, ya tenemos un lugar cercano, cercano al planeta Tierra, para poder coger agua. Agua que se cogerá obviamente en un futuro más lejano, cuando se hayan desarrollado tecnologías para viajar a más velocidad. De momento la NASA ya ha enviado una sonda espacial llamada Dawn, que tiene previsto llegar al planeta Ceres aproximadamente en primavera del año 2015. Así que, cuando llegue esa fecha, acordaos de este vídeo, porque es cuando descubriremos realmente si tenemos cerca del planeta Tierra otras fuentes de agua dulce. Os cuento un pelín la historia del planeta Ceres. El planeta Ceres en el año 1801, cuando fue descubierto, simplemente se le consideraba como un pequeño asteroide del cinturón de asteroides, pero a día de hoy se le considera como un pequeño planeta, básicamente porque es capaz de albergar agua dulce. Agua dulce, que según dicen los que trabajan en la NASA, es agua que está congelada y que cuando se acerca más al Sol, emite una serie de gases, una serie de vapores, que nos muestran la posibilidad de existencia de agua dulce. Una posibilidad que, sin duda, no hay que olvidar, porque en el caso de que haya agua dulce, cuando haya un crecimiento demográfico desmesurado, que ya somos 7.000 millones de habitantes, cuando seamos más y no tengamos suficiente agua dulce, podremos buscarla en este planeta que está básicamente rodeado de enormes fuentes de agua dulce, aunque gran parte congelada, como ya digo. Una gran noticia que seguramente nos ayudará en un futuro no muy lejano. Gracias por ver el video.